Es la misma gente que preparó los puntos que sirvieron de base a la ley de medios que se llama un grupo llamado coalición para la democratización de los medios y que ahora frente al ataque que está recibiendo la ley de medios a través de los DNU los ataques que no afectan a la totalidad de la ley de medios porque hay parte de la ley de medios que sigue vigente sino aquellos aspectos de la ley de medios que apuntaba a la desconcentración de los medios es decir, los aspectos antimonopólicos de la ley que Clarín consideraba como lesivo para sus intereses claro, intereses comerciales naturalmente nosotros sosteníamos que eso es ponerle una medida a los abusos de la concentración de medios lo que permite democratizar la palabra, la creación de medios alternativos de modo que los ciudadanos tengamos los canales de las grandes corporaciones por supuesto pero también tengamos discursos alternativos lo que se quitó de la ley de medios es justamente el carácter antimonopólico mediante un DNU que a juicio de muchos jurisconsultos es anticonstitucional lo que plantea la coalición es rediscutir y plantearle a los senadores y diputados unos nuevos 21 puntos para cuando se discutan los DNU y ese aspecto de la ley tengan alternativas discursivas frente al discurso de Clarín lo que se pretende es decir, miren, esto se discutió en todo el país porque es así, fuimos representantes de todas las provincias esto se discutió en foros se discutió en Buenos Aires en un congreso que fue ahora el congreso nacional que se hizo justamente en el subsuelo del congreso del anexo al congreso nacional hubo senadores, hubo diputados y aquí tienen argumentos para seguir sosteniendo los principios básicos que dieron luz a la ley de medios, eso básicamente fue ¿En qué perjudica esto de quitar el espíritu desmonopolizador de la ley a las cooperativas, a los pequeños canales, a los medios sin fines de lucro en general? Las cooperativas como el caso nuestro, el canal nuestro pudo surgir protegido por una ley de medios que le dio amparo para poder resistir los embates de los grandes monopolios nosotros no nos oponemos a que existan las grandes corporaciones informativas no nos oponemos a que exista Cablevisión o Clarín lo que sí solicitamos, pedimos que la ley nos ampare en presentar otras voces y además los monopolios tienden a destruir las voces alternativas por una razón económica por eso es que nos preocupa que se haya quitado a la ley de medios el carácter antimonopólico porque en última instancia sé que vamos a pagar también los medios alternativos como los cooperativos las consecuencias porque no toleran la diversidad los monopolios y nosotros estamos en la diversidad 그런�o las 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 Gracias.